Bueno pues terminó un derbi más aquí en el Santiago Bernabéu No vale para nada el resultado para el Real Madrid con empate a uno Tampoco para demasiado para el Atlético de Madrid Pero evidentemente en el Atlético se van más satisfechos que este empate que al Real Madrid le deja un regusto amargo En un partido marcado por la expulsión de Correa Para mí injusta, marcó a Rüdiger, no lo suficiente como para que fuera cartulina roja A partir de ahí se jugó poco, un gol de Jiménez, estrategia por delante de la defensa del Real Madrid Y después la salida de un chaval canterano que ha llegado para quedarse, Álvaro Rodríguez Para empatar en un resultado, repito, que se le queda muy corto en la pelea por la Liga al Real Madrid Que ha pensado en lo del Barcelona, que ha pensado en lo de Betis Que ha pensado que venían de Liverpool, que a Ancelotti le ha dado una vuelta en la alineación Y que durante 75 minutos ha dado la sensación de que el Real Madrid tenía piernas cansadas Y menos ambición de la que tuvo por ejemplo el otro día en Anfield A priori un punto que vale muy para poco A no ser que mañana al Barcelona le dé por no ganar en Almería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!